Para los Aymara, la naturaleza es la que da la vida en el mundo. Ella habla, siente, se enoja, se alegra. Por eso el haki la cuida y agradece todo lo que ésta les da. El haki la cuida y la cuida y la cuida y la cuida y la cuida. Ella habla, ¿qué es lo que se hace? La cuida y la cuida y la cuida. ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! 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 ¿Por qué las Aymara cantan canciones? Los Aymara cantan para expresar sus sentimientos y para estar en armonía con la Pachamama en sus actividades diarias. Y voy a cantar una cancioncita para los animalitas, el cóndor. ¿Han visto a las Vizcachas? Es un tipo de roedor de la misma familia que el carpincho. Se les encuentra por lo general en los roqueríos, donde pueden esconderse fácilmente del puma. Les encanta hacer túneles por todas partes y son bien buenas para comerse todas las verduritas, pastos y raíces. Por eso, muchas veces se les persigue, ya que pueden causar mucho daño a los sembradíos de papa y quinoa. El otro día, nuestro profesor nos enseñó la canción de la Vizcacha. ¡Huizcacha! ¿Cómo se dice? ¡Huizcacha! ¡Bien! ¡Huizcacha! Ya hay una canción que nos enseñan nuestros abuelos, ya, que habla de la Vizcacha. Vizcachas kirista, coyun saskirista. Hake na pasipasti, saskirista. Hake na pasipasti, saskirista. Hilata, cuyaka, coyun saskirista. Hilata, cuyaka, coyun saskirista. Hake na pasipasti, saskirista. Hake na pasipasti, saskirista. ¿Qué animales has visto en tu localidad? ¿Te sabes una canción de animales?